Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Debido a la problemática que se viene presentando en la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá, se realizó una reunión en la mañana de este jueves en el Consejo Municipal, pero con lo que no se contaban los líderes es que el presidente de esta asociación brillaría por su ausencia. Por las conductas irregulares que se vienen presentando en el interior de Asojunta, se realizó hoy en la mañana una reunión con los líderes comunales para dar respuesta a las múltiples inquietudes de los líderes. Pero estas no fueron resueltas, pues el presidente de Asojunta, Gustavo Roldán, los dejó con los crespos hechos, pues nunca llegó. El señor presidente, Gustavo Roldán, muy amablemente, no ha solicitado en varias ocasiones que nos vamos a reunir. Esta es la etapa que llevamos más de un mes y medio esperando su llamado para nosotros empezar a hablar con él, dialogar y llegar a un buen acuerdo conciliatorio. Él puede ser muchas situaciones, entre esas puede ser que tengamos conocimiento, que su señora madre se encuentra afectada en salud y está en la ciudad de Cali. También puede ser otras circunstancias que no sabemos. La verdad, manifiestan de que algo hubieron el día de hoy en la ciudad de Tuluá, pues la verdad no me consta, pero es una situación muy triste, porque sí debería de haber estado presente en esta reunión tan importante, que era con el Consejo Municipal y toda la comunidad y los representantes delegados de Asojuntas. Las quejas son cada vez más constantes hacia el representante de Asojuntas. Según los líderes, el presidente no ha sido responsable a su cargo. La mayoría de las quejas es su forma de carácter, de pronto su patanería, su grosería, de pronto la forma de llegarle a los delegados. Fuera de eso que ya existe una agresión física y verbal contra uno de los delegados del Comité de Salud, entonces para mí es algo muy delicado que se está manejando, fuera de eso que ya está en las instancias judiciales. Entonces es algo que tenemos que mirar cómo se va a manejar dentro del debido proceso y el estudio que se va a hacer. Es de resaltar que el vicepresidente de Asojuntas también pudo haber asistido a esta reunión en representación del presidente de esta asociación, pero tampoco llegó a la reunión. Totalmente. También puede cumplir esa función las situaciones que no ha llegado y no vino. Entonces, como ustedes ven, es una junta directiva trabajando de forma conjunta, pero carecen de las dos cabezas principales, que son el presidente y el vicepresidente. Hoy nos muestra una ausencia de esas dos figuras importantísimas que deben de estar presentes en estos temas tan importantes del municipio. Es de tener en cuenta que el Comité de Conciliación de esta asociación citará a asamblea previa a delegados y presidentes de la Junta de Acción Comunal. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!